Sí, gracias a Dios y para tranquilidad de todos, mi actividad actual de jubilados me permite dedicarme a un montón de temas que dentro de mi formación en el ámbito laboral pude adquirir y experimentar y que tienen que ver con todos aquellos servicios que se prestan a la ciudadanía, servicios urbanos, algunas pequeñas obras, temas relacionados con la seguridad urbana, con la logística, y habiendo llegado a esta ciudad hace más de 17 años, gracias a Dios, nunca involucrado en los partidos políticos, pero siempre apoyando a cada gestión que aparecía en las distintas instituciones, se pudieron ir logrando algunos logros, valga la redundancia, a nivel vecinal. La temática particular de la seguridad, estás como vecino muy interesado y muy involucrado en que las cosas se resuelvan para toda la variable de candidatos que hay, existentes en todos, lemas y sublemas. ¿Qué es lo que pedís como vecino? Bueno, yo lo primero que veo y que lo critico en general a la política es que cuando nosotros estamos en la actividad privada, las empresas siempre nos exigieron que tengamos un plan, que ese plan lo controlemos, y cuando no lo cumplimos, somos castigados. Cuando lo cumplimos, somos premiados. Lo primero que yo veo que sería muy necesario observar los distintos programas que tienen los distintos sublemas, los partidos políticos con respecto a la seguridad, y poder después comprobar a través del tiempo que son ejecutados. Nosotros en el barrio que vivimos, que representamos Rincón del Este, venimos operando desde hace más de 15 años con el vecindario, con los vecinos más antiguos, con un sistema solidario, es un sistema de seguridad solidaria y de alerta vecinal. Siempre nos movemos en contacto con las autoridades, con las autoridades de turno, tanto las policiales, judiciales o municipales. Pero lo que estamos notando a través del tiempo, y más en esta última época, es que nosotros vamos a las reuniones con las comisiones de seguridad, nos reunimos con autoridades provinciales, municipales, Consejo Deliberante y algunos vecinos, y que la acción más fuerte que se está realizando es la nuestra, la de los vecinos, los vecinos en alerta, los vecinos comunicados. Nosotros los que tenemos experiencia en la logística y en la seguridad, aportamos métodos probados con buenos resultados. En mi gestión anterior yo estuve 10 años en la provincia de Buenos Aires, hemos organizado grupos, hemos invalidado la delincuencia, y esos sistemas que son vecinales, si fueran bien apoyados por la autoridad policial, con inteligencia criminal, con actividad de la brigada, de la dirección de investigaciones, con la metodología de la tecnología que venimos pidiendo hace rato con respecto al sistema de video seguridad, con tener un centro de video seguridad accesible, donde podamos nosotros obtener la información de cómo se van sucediendo los hechos, y esa información pueda ser elevada a la justicia, y la justicia nos informe en cómo han terminado, que es otro de los eternos problemas que tenemos en Merlo, donde nunca sabemos qué ha pasado con los delitos más graves, cómo han terminado, si se han solucionado. Mi rol de no candidato me permite invitar a todos los que no sean candidatos a que seamos parte del sistema como contralor, como personas que aparte de actuar y de intervenir, podamos permanentemente llevar a los candidatos y después a los directivos que cumplan con la función política, a que cumplan con los planes. No que hoy hablamos de la linda cara de uno, del partido del otro, pero no tenemos en claro los vecinos. Por ejemplo, ¿cuál es el plan de seguridad que van a aplicar? ¿Quién lo va a controlar ese plan de seguridad? ¿Quién lo va a controlar ese plan de seguridad?